Hola, soy Elio Cecil, la soledad busca que vienes para crear un mundo mejor. Soy activista social y soy artista de la ilusión. He creado la parte de las personas con diversidad cultural. He creado la palabra superstidad para superar la discapacidad. Soy el primer doctor honoris causa-considero del mundo. Primero, co-estudios profesionales de danza. Primero, diputantes de cómics. Primero, que publica su autobiografía. Primero, hablar ante el Parlamento Europeo. Primero, en otras cosas. Yo corto muchas paredes. Me siento de verdad un presidente. Ustedes deciden si lo son. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!